Sevilla cierra el mes de noviembre con 870 parados menos inscritos en las listas del desempleo respecto a octubre. En total son 64.644 los demandantes de empleo contabilizados en el mes de noviembre. En el último año la bajada ha sido de 2.568 personas, equivalentes al 3,82%. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy nos sumamos en 101TV Sevilla al Día de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana. Por ello hemos estado en diferentes actos que algunas instituciones de la ciudad han realizado este viernes. Enseguida los detalles porque antes les hablamos de una verdadera revolución en Sevilla. El grupo automovilístico Renault ha inaugurado en Sevilla el proyecto Refactory por el que se convierte en esta fábrica en el primer proyecto de economía circular dedicado a la movilidad sostenible en España. Algo que permitirá darle una segunda vida a los vehículos usados con la previsión de 10.500 vehículos en un año. Un acto que ha inaugurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y anoche acudimos a la coronación de los Reyes Magos de la Cabalgata 2023. Un entrañable acto celebrado en el Salón de Actos de Capitanía General. Y en Deportes repasamos la derrota de la selección española ayer en el Mundial de Qatar y su clasificación. Analizamos ahora los datos del paro en la ciudad. Como les decíamos, Sevilla cierra el mes de noviembre con 870 parados menos inscritos en las listas del desempleo respecto a octubre. En total son 64.644 los demandantes de empleo contabilizados en el mes de noviembre. En el último año la bajada ha sido de 2.568 personas, equivalente al 3,82%. Según el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, Sevilla vive así el cuarto mes consecutivo de descenso del desempleo tras los repuntes de primavera y julio. El máximo nivel de desempleo se alcanzó en marzo de 2014, cuando 91.925 personas figuraban en las asfixinas del SAE de la ciudad. Y desde entonces ha caído en 27.261 personas un 26,95% según detalla. Respecto a los contratos, la cifra de los indefinidos se ha multiplicado por un 2,7 en el último año, mientras que los temporales han caído a menos de la mitad. Y el grupo automovilístico Renault ha inaugurado en Sevilla el proyecto Refactory, por el que se convierte a esta fábrica en el primer proyecto de economía circular dedicado a la movilidad sostenible en España, algo que permitirá darle una segunda vida a los vehículos usados con la previsión de 10.500 vehículos en un año. Un acto que ha inaugurado Saraya Pérez, el presidente de la Junta de Andalucía. Así es, con esta visita se da por inaugurado un año después de la presentación del proyecto de economía circular del plan estratégico Renault Lusión, llamado Refactory Sevilla, unas instalaciones 4.0 que se convierten en el primer centro de economía circular que permite dar una segunda vida a los vehículos. Todo un ejemplo de sostenibilidad único en el mundo que sitúa a Sevilla a la cabeza en este ámbito, algo que ha querido destacar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En la inauguración han estado presentes también la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, entre otras autoridades y responsables de la factoría Renault. En el acto de inauguración de las instalaciones, el director de Refactory, Javier Bernaldez, ha señalado que supone un paso importante la transformación de la factoría de Sevilla que comenzó hace año y medio. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido al acto destacando el orgullo que supone para toda Andalucía esta revolución. Lo que sucede y lo que está sucediendo aquí en Sevilla, lo que sucede a través del Grupo Renault es una revolución. Una revolución de una gran transformación en clave de sostenibilidad, en clave de respeto al medio ambiente, en clave de movilidad. La apuesta por esa economía circular que no es una opción, que como ha quedado claro desde Andalucía tenemos una firme determinación de apostar por ese presente con vocación de futuro. Este centro permitirá dar una segunda vida a coches usados ofreciendo vehículos de ocasión de calidad premium y a precios competitivos. Estos nuevos productos implicarán una transformación de la factoría sevillana donde trabajan aproximadamente un millar de personas y que fabrica el 100% de sus productos para vehículos diésel y gasolina. Al acto ha acudido también la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maloto, que señalaba que es una satisfacción comprobar cómo los jóvenes se interesan por retos tan importantes como la movilidad sostenible y accesible de la que esta fábrica en Sevilla es un buen ejemplo. Y este viernes queremos unirnos a la celebración del Día de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo sábado 3 de diciembre. Por ello hemos asistido al acto que la Universidad Pablo de Olavide ha realizado en el Paraninfo. Se trata de la segunda jornada en torno a este día con un sinfín de actividades. Bueno, empieza hoy una jornada muy importante, el segundo año que hacéis esta jornada por el Día de la Discapacidad. ¿Cómo de importante es este día para la Universidad Pablo de Olavide? Para la Universidad es muy importante porque, desde luego, el objetivo de la inclusión tiene que ser un objetivo fundamental para una institución de educación superior y pública como es la nuestra. Por lo tanto, es un día muy importante. Son más de 4 millones de personas con discapacidad las que hay en nuestro país. Por lo tanto, con jornadas como las de hoy, precisamente lo que queremos es reivindicar esa necesidad de trabajar día a día por y para las personas con discapacidad. Vamos a empezar con un acto institucional, con la presencia de dos consejeros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Para nosotros es importante. Luego va a haber una serie de especies de mesas redondas donde se va a debatir la experiencia del profesorado, del estudiantado, en torno a lo que significa ser una persona discapacitada dentro de la universidad, qué barreras todavía existen para estas personas, qué tenemos que superar, qué tenemos que eliminar para lograr la plena inclusión. Incluso vamos a tener también actos culturales, un concierto. El acto ha estado presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López Gavarro, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, que ha destacado la labor de la UPO en cuanto a inclusión sociolaboral. Son un referente para el sistema universitario público andaluz, para el sistema universitario nacional, y he de agradecer esa gran labor que, como antes decía María José, viene desde su inicio, pero que se ha sabido continuar y sobre todo acentuar en esta etapa del rector Oliva, junto con el vicerector David, enhorabuena con María José y con todo su equipo, en ese compromiso que tiene la Palo de la Vida y que tienen nuestras universidades con la inclusión y con la generación de oportunidades para todos. La presidenta del Consejo Social de la Universidad, Pablo de Olavide, Rocío Reynoso, ha destacado en su intervención la necesidad de realizar estas jornadas en el entorno del alumnado. Para abrir por segundo año un espacio de reflexión en torno a las necesidades y demandas de este colectivo. Espero también que nos sirva para revalidar el firme compromiso que en esta universidad nuestra, la Pablo de Olavide, tenemos con la inclusión. La segunda jornada de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de la UPO, concluirá con la actuación del grupo National Radio Station. Esta banda de rock interpreta versiones de grandes temas que sonaron en las décadas de los años 50, 60 y 70. Por otro lado, la Diputación de Sevilla se une a este día con el Sexto Encuentro Provincial de Personas con Discapacidad Funcional. Un encuentro de profesionales involucrados en la atención a las personas con capacidades diferentes en el que se fomenta la red de colaboración entre centros y organizaciones sociales. La Diputación de Sevilla, a través de su área de cohesión social e igualdad, ha celebrado el Sexto Encuentro Provincial para Centros, Profesionales y Personas con Capacidades Diferentes en el marco de la conmemoración el próximo sábado 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Diputación da apoyo y soporte a los 90 municipios menores de 20.000 habitantes en materia de cohesión social e igualdad. En este caso, para las personas con discapacidad, los equipos de tratamiento familiar, los equipos de los servicios sociales de cada uno de esos municipios están ahí para prestar el apoyo, el asesoramiento y atender las necesidades que estas familias puedan presentar a cada uno de sus ayuntamientos. Con este encuentro se pretende dar continuidad al formato de encuentros para personas y profesionales involucrados en la atención a las personas con diversidad funcional, a fin de fomentar la red de colaboración entre centros, organizaciones sociales y departamentos de responsabilidad social corporativa, con el objetivo de abordar una mejor atención a las personas con capacidades diferentes. Cambiamos de tema porque hoy en la ciudad se han precipitado algunas concentraciones. El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Sevilla ha protagonizado esta viernes una propuesta a las puertas del Hospital de Balme para reclamar al Servicio Andaluz de Salud la consolidación de las 12.000 contratos que se firmaron durante la pandemia, catalogados como refuerzo COVID y que acaban a final de año. La Junta de Andalucía ya ha anunciado su renovación, pero lo hará como temporales y no como plantilla fija y estructural. Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se ha concentrado hoy en Sevilla para denunciar el nuevo modelo organizativo de dicha administración que arrastra a una asangrante falta de medios personales y materiales y vulnera el derecho de negociación colectiva, según ha dicho CSIF. Estas concentraciones son las primeras de un calendario de movilizaciones que se iniciaron en Madrid esta semana frente al Ministerio de Justicia y que continuarán hasta que dicho ministerio no se sienta a negociar, según han dicho, la futura Ley de Eficacia Organizativa, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales. Por cierto, que UGT también ha tenido este viernes una concentración por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del campo. El sindicato dice no al convenio del campo que perjudica los intereses de estos trabajadores. UGT FICA Sevilla ha convocado una concentración ante la sede de Asaja en defensa de los intereses de los trabajadores del campo tras la firma del convenio. Y anoche acudimos a la coronación de los Reyes Magos de la Cabalgata 2023, un entrañable acto celebrado en el Salón de Actos de Capitanía General. Estamos preparando un programa especial con el acto oficial de esta coronación que emitiremos este sábado 3 de diciembre a las 8 y media de la tarde y el domingo a las 7 y media. Un acto en el que estuvo Rafa Cortegana. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy empieza uno de los momentos más mágicos y más importantes que podemos tener cualquier persona, desde luego, desde los más chiquititos hasta los mayores. Es una de las semanas que arranca porque la Navidad está aquí a dos pasos, pero sobre todo dentro de las Navidades, yo creo que cada uno tenemos nuestras predilecciones, son nuestras preferencias, pero hay una que compartimos absolutamente todos y posiblemente sea esa noche mágica la de la cabalgata de los Reyes Magos que tiene lugar en las calles de todo el mundo, pero principalmente nos vamos a centrar en las nuestras, en las de Sevilla. Aquí 101 Televisión, aquí es donde vamos a estar contándote absolutamente todo lo más importante que puede pasar en esta ciudad y, por supuesto, contar también con esas ilusiones. Hoy, en nada, en apenas unos minutos, en este escenario que está justo a mi lado, va a ser la proclamación de los tres Reyes Magos, del Heraldo, de la Estrella, en fin, son todos y cada uno de esos personajes importantísimos que nos traen la ilusión cada año. Bueno, pues este es nuestro gran cometido, esta es nuestra gran ilusión, desde 101 Televisión Sevilla, contar con todo lo que pase a partir de ahora y que los sueños están para eso, para vivirlos y para cumplirlos, como el nuestro, estar aquí. Después de aquí, ya saben, vamos a empezar a vivir las Navidades intensamente, va a ser el alumbrado que tendrá lugar el 4, parte de la ciudad, pero el alumbrado oficial será el día 5 de diciembre, cuando se ilumine también y den luz a esas ilusiones nuestras. Y, por supuesto, también el pregón de los Reyes Magos, que también van a poder seguir aquí en 101 Televisión, los conciertos y luego ya tendremos, pues estaremos de lleno en el 2023. Por lo tanto, cargaditos de ilusión, estaremos en el Heraldo, estaremos en la entronización también del niño, el primer niño que se sube a una cabalgata, que es precisamente el que tiene que subirse, el niño Jesús. Bueno, pues estaremos también en esas cámaras de 101 Televisión para llevarlo. Y, por supuesto, la gran cabalgata 2023, que vuelve otra vez a la normalidad después de estos años, de estas, bueno, ya sabemos, ¿no?, de lo que hemos tenido que pasar. Con esa misma ilusión, vamos a empezar nosotros, empieza esta programación especial para estas Navidades de 2022-2023, así que les invito, te invito a que te quedes, que sueñes, que compartas este sueño que es nuestro y que sirve para eso, para ilusionarnos. Aunque, para ilusiones, hay tres personas que van a cumplir, que son aquellos que están allí. Bienvenidos. Gracias, Rafa Cortegana. Y este viernes se ha inaugurado en Sevilla la exposición de las propuestas presentadas al concurso para la elección de la portada de la Feria 2023. Durante el acto de inauguración, el arquitecto técnico Gregorio Esteban ha realizado la presentación del proceso creativo de la portada ganadora, basada en dos edificios regionalistas, la Plaza de España y el Teatro Coliseo, situado en la Avenida de la Constitución. La exposición, titulada Añoranza, noche y día, podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Y por otro lado, el próximo 4 de diciembre se conmemora el Día de la Bandera de Andalucía. Por ello, en diferentes partes de la comunidad autónoma se llevan a cabo actos y actividades para su celebración. Es el caso de Sevilla, donde la Fundación Blas Infante, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital hispalense, celebra el homenaje a la bandera andaluza. Este viernes se ha realizado el izado de la misma en la fachada de la casa consistorial al son del himno de Andalucía, interpretado además por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Queremos celebrar el Día de la Bandera de Andalucía, que se hará oficialmente el 4 de diciembre. Así, pues, tenemos ya dos fechas para conmemorar, el 4 de diciembre del año 77 y también el 28 de febrero de 1980. Lo que queremos es ese sentimiento de orgullo de ser andaluz, pues, al final, trasladarlo también en los colegios y que no va a ser un día festivo, el 4 de diciembre, pero será un día en el que hagamos el acto oficial en cada una de las provincias y aquí lo hemos adelantado al día de hoy. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. Tres de las nueve hermandades que conforman el miércoles santo han expresado su malestar tras aprobarse la nueva configuración de esta jornada para la Semana Santa de 2023. Los hermanos mayores del Carmen, el Buen Fin y el Cristo de Burgos se han dirigido a sus hermanos utilizando las redes sociales. El miércoles tuvo lugar una reunión entre los hermanos mayores, el delegado de día, Joaquín Ruiz Franco Boix, y el presidente del consejo, Francisco Vélez, en la que se votaron las propuestas que habían alcanzado la puntuación más alta en base a los criterios comunes establecidos por la institución cofradiera. El proyecto que consiguió mayor respaldo no resultó ser el mejor puntuado, obteniendo seis votos a favor y tres en contra. La hermandad del Buen Fin asumirá el mayor sacrificio adelantando su puesto del cuarto al segundo lugar en la nómina. La hermandad del Buen Fin asumirá el mayor sacrificio adelantando su puesto del cuarto al segundo lugar en la nómina y regresando a San Vicente por el barrio del Arenal. Pierde su tradicional vuelta por El Salvador, La Gavidia y San Lorenzo. Su junta de gobierno ha sido la primera en expresar su disconformidad, minutos después de concluir la reunión. Su hermana mayor, Juan Antonio Díaz Rico, ha mostrado su pesar por una decisión que claramente perjudica nuestra hermandad y su estación de penitencia. Este jueves se sumaron los descontentos de otras dos damnificadas. El hermano mayor de la hermandad del Carmen, José María Ferrero, afirma que la alternativa aprobada con una valoración de 7,2 puntos muy inferior a la de la mayor valoración, lejos de resolver adecuadamente los problemas de la jornada, crea otros nuevos, propiciando afecciones a la seguridad y al orden público que no han sido suficientemente ponderados. El comunicado más detallado ha sido firmado por el hermano mayor de la hermandad del Cristo de Burgos, Alberto Javier Martín, cuya cofradía ha sido desplazada del séptimo al último lugar de la jornada, provocando que la entrada en su templo se produzca bien entrada a la madrugada. Esta hermandad ha trasladado a sus hermanos su total desacuerdo con esta alternativa, asegurando que con este plan hay dos cofradías seriamente perjudicadas que soportamos sacrificios y esfuerzos enormes como son el Buen Fin y el Cristo de Burgos. También se refiere a la cofradía de Onión Santorum, que se ve obligada a realizar todo el recorrido de vuelta a un ritmo muy elevado para cruzar por delante y no entorpecer nuestra salida, mientras que el resto salen claramente beneficiadas. No habrá más minutos para repartir. Se ha descartado adelantar el inicio de la jornada para lo que existía un margen de 20 minutos. Según expone el hermano mayor del Cristo de Burgos, esa opción obligaba a la hermandad del Buen Fin a superar la diferencia horaria en más de dos horas, condición vinculante para no aceptar un plan. Ahora se queda en una hora y 58 minutos. Dicha corporación ha realizado otras propuestas que lamentablemente han caído en saco roto. El Consejo de Hermandades ha fijado el 15 de diciembre como fecha para anunciar los nuevos horarios y recorridos para la Semana Santa de 2023 tras la ratificación del Ayuntamiento de Sevilla a través del CECOP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101. El Sevilla Fútbol Club ha tenido un regreso tranquilizador hoy. El de Fernando Reyes, el mediocentro brasileño, ha vuelto a trabajar con sus compañeros después de ausentarse ayer. Recuerden que en el entrenamiento del miércoles sufrió una aparatosa caída. El que también ha estado en el entrenamiento pero no ha tenido buenas sensaciones es Jesús Navas. El de los Palacios se ha aprobado pero se ha tenido que retirar al gimnasio por sus molestias en el aductor. En el fútbol no hay lados buenos ni malos. En el fútbol hay merecimientos y hoy pues no estoy nada contento la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido. no ha podido ser porque Japón ha tenido en cinco minutos nos ha hecho dos goles en la segunda parte todo y que en el descanso hemos hablado sobre atentos que esta gente va a venir a atacar porque no tiene ya nada que perder y se van a tirar arriba. Pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho no es que no hayamos sabido gestionarlo sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos dos más nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento para nada y nunca celebro derrotas o sea no tengo nada que celebrar. Nos hemos clasificado sí pero me hubiera gustado hacerlo como primero independientemente de que el cuadro ya veréis que los cuadros van cambiando. Tú piensas que va a pasar una selección y luego no pasa. O sea que repito no tengo nada que celebrar. ¿Tres minutos eliminada? ¿Por qué? No, yo no estoy pendiente del otro partido yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah sí? ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro pues yo no lo sabía o sea no me he enterado en ningún momento porque mi discurso es sincero yo no he venido aquí a especular yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados tres minutos? Pues imagínate me hubiera dado un infarto. Muchos aficionados pedían ayer un delantero español que rematara balones y se acordaban de Borja Iglesias durante el partido pero ¿dónde estaba el panda? Fíjense bien. ¿Puedo contar Borja? Sí. En la última convocatoria de España para el Mundial fue le convocaron ¿en serio? Todo el mundo pensaba que iba a ir el Mundial y y no ¿y luego al final ¿qué ha pasado Borja? Pues que estoy aquí en la piscina de olas. Siempre simpático el delantero gallego y nos despedimos con la Fundación del Real Betis que ayer presentó en un bonito acto la memoria con sus acciones durante la temporada. La Fundación del Real Betis Balompié ha presentado su memoria de la pasada temporada donde se recogen las numerosas acciones e iniciativas solidarias llevadas a cabo por la entidad. El proyecto fichaje estrella con Alba Fernández como protagonista y que fue creado para dar esperanza a los niños y niñas que están pasando una enfermedad grave. La influencia y labor de la Real Betis Academy con la internacionalidad del programa de medioambiente Forever Green fueron algunas de las acciones destacadas entre las muchas llevadas a cabo por la Fundación. Tanto su presidente Rafael Gordillo como el vicepresidente González de Castro y el gerente Rafael Muela mostraron su satisfacción por lo conseguido. Estamos hoy aquí en esta memoria del 2021-2022 y la evolución ha sido muy grandísima. Hemos hecho cosas maravillosas. El Betis tiene extraordinariamente claro que la Fundación tiene que ser un aspecto en el que cada año juguemos la Champions. Ahí sí que queremos estar también en lo más alto como entidad responsable, como entidad solidaria, como entidad comprometida con unos valores y como entidad que esté siempre cerca de su gente porque como siempre digo esto forma parte del ADN, de la esencia de lo que significa el Real Betis Balompié. A mí me gusta verlo como si fuera un informativo o un telediario pero de buenas noticias porque todo lo que estamos contando hoy aquí para mí son buenas noticias y buenas noticias en nombre del club, del Real Betis. El sábado, en la provincia de Sevilla podría llegar la lluvia desde primeras horas de la tarde. Así se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en Sevilla capital y Sevilla provincia. Las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados y la máxima los 19. Y hoy nos despedimos con la mejor de las noticias para el cine sevillano y andaluz. La película Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez encabeza las nominaciones a los Goya. La cinta consigue 16 candidaturas para los próximos premios que tendrán lugar en Sevilla el próximo 11 de febrero en Fibes. Y con el trailer de la película Nos Vamos Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con un resumen de la información local de nuestra ciudad en 101 TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!